muy buenas a todos este vídeo nos lo manda nuestro amigo caito que se compró una cámara sumergible para irse al pacífico al atlántico y tirarse el 10.000 metros bajo el agua bueno ha comprado una simil no ya digo retalco simil go pro con un valor a ver de 2100 pesos en la república argentina que es prácticamente nulo en comparación de una go pro llamas la go pro propia no vamos a mirar mire mercado libre dentro del mercado libre buscamos una go pro ahora vamos a dar hasta el nombre y todo de esta de donde donde pueden conseguirla y todo eso esta máquina ahí están viendo como como en la máquina en sí bueno una go pro acá en argentina de cuatro casas de 20.000 pesos la más barata la gear 5 12.000 así que seguimos con esta viene con control remoto que no sirve para la televisión si no sirve solamente para esta cámara que tiene dos botones filmar y el otro no sé cuatro botones así que por acá muy bonito que más tenemos queridos amigos una funda debe ser a ver no saca a porque está con una mano y con la otra está teniendo el celular que más y cables son cables bueno una de las características van viendo este desempaquetado vamos a mostrar a decir que es de la marca go here la línea acción can modelo 4k en filma en 4k obviamente la cámara de 12 megapíxeles sumergible hasta 30 metros conexión wifi obviamente el wifi bajo el agua no va a estar así pantalla tiene dos pulgadas dijimos que va a filma en 4k otras resoluciones sean 2k hd se puede llevar la máquina hasta una capacidad de bga se cuenta por 480 el formato de filmación muy importante es un mp4 qué más tenemos vídeo recorrimos looping recording efectos efectivamente puedes grabar hasta la cámara puede hacerlo vídeo resolución 4k 24 fps está bien el ojo humano 34 son las películas las filmaciones las películas de acetato y que dijo que bueno en 2k puede firmar a 30 a full hd que serán 1920 x 1000 1080 60 y 120 en una red de definición 720 más que bien digamos la imagen está puede sacar en jp y g que más tenemos detección de movimiento qué más compensación más en menos 2 más 2 y acá nuestro amigo sigue mostrando todas las cosas los artilugios que trae esta máquina por dos mil y pico de peso focus 12 centímetros infinito dice angular de 170 mil usted el manual viene por si le interesa inglés francés alemán es paleón italiano portugués chino japonés ruso coreano polaco y sueco no viene ni en guaraní ni en cómo se llama este el un fardo así que mal ahí que más tenemos la interfaz para conectarlo hay que tener un tema acá cuando están filmando en 4k acepta una memoria de hasta 64 gigas recomendamos obviamente usar siempre categoría 10 o bueno con ciertas superioridades de nuevo nadie tiene los manuales que esto que el otro y bueno no mucho más a usb 2 tiene así que tengan cuidado con eso así que